Buenas días, hoy te voy a mostrar el comercio de hacer ajustes de Red en Realme Note 60. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, luego en Ajustes seleccionamos la pestaña, perdón, una de las últimas de aquí, Sistema. Es esta. Sistema. Después de eso pasamos más abajo a la opción Restablecer Teléfono, la penúltima, y pulsamos la primera opción de aquí. Así vamos a borrar ajustes de Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth, no se puede restablecerlos por separado. Pulsamos luego Restablecer. Y ya está, como ves los ajustes ya se han establecido. Muchas gracias por ver el video, déjame comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.